Agosto 31, 2007 Fue cuando yo nací Como una caja fui Vendida a más que mil productores Dos años después me expandí en hombres tarimas en Japón Convirtiendo lo que yo miraba Como un sueño que se hizo realidad Hay tantas cosas que quiero expresarles Tantas canciones que quiero cantarles Cada punto que existe en este mundo Nos mira en una gran cadena juntos Hay tantas cosas que quiero expresarles Tantas canciones que quiero cantarles Muchas líneas enlazan Estancando un símbolo que siempre nos conecta Con el mundo encerró ¡Ahhh! 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 Tantas canciones que quiero expresarles Tantas canciones que quiero expresarles Tantas canciones que quiero cantarles Cada punto que existe en este mundo Llega para regresar a la distancia Hay tantas cosas que quiero expresarles Tantas canciones que quiero cantarles Muchas líneas en la ciudad Muchas líneas enlazan Crancando un símbolo que siempre nos conecta Con el mundo encerró ¡Ahhh! 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 Cran tus ojos, comomäis Timinos tu instesan Tan bien, alegría Muchos colores nos unen Mi suene, por fin Se ha vuelto Mas, que니다 Hay tantas cosas que quiero expresarles Tantas canciones que quiero cantarles Cada punto que existe en este mundo Nos vida en una gran cadena juntos Hay tantas cosas que quiero expresarles Tantas canciones que quiero cantarles Muchas líneas enlazan creando un círculo Que siempre nos conecta con el mundo entero ¡Suscríbete al canal!